Correa que recupera, y ya la tiene Gil Romero, a ver cómo sale Estudiantes, administra Gil Romero, en escena Leonardo Jara, tocó y pasó, no le permitió Delgado, Aguirre, se equivocó Aguirre, la tiene Ceruti, ahí se la juega Ceruti, ¡Ceruti! Gol, de Estudiantes de la Plata, Ezequiel, Ceruti, 27 minutos del primer tiempo, ¿dónde la pusiste Ceruti, eh? ¿Qué categoría, Estudiantes por Ceruti, le está ganando a Rosario Central, 1 a 0. Golazo, ¿eh? Golazo, vemos grave error de Aguirre, perdón, y es Ceruti, muy bien, mirá, la pasa mal la pelota, termina la jugada, una comba hace la pelota, pega en la parte de abajo, el travesaño, y cae Manza dentro del árbol. Segundo gol para Ceruti en el campeonato, muchachos, porque ya le convirtió a Belgrano, la victoria 3 a 1.